Es que la dejaron por una que se ve menos buena Pero así va la vida, así que qué Ella sigue su camino, nadie la enamora Y tú tienes la culpa de que Ella se fue con otro, ahora casi Ah, pero ahora A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto